Bueno, pues vamos a empezar ya con el segundo taller de la mañana. Y, bueno, obviamente, primero vamos a tener a Caterina Betena, que es consultora y responsable de Comunicado en Igualdad, y nos va a hablar de perspectiva feminista en las políticas públicas. Y después, Rosana Pastor, que es agente de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón, y nos va a hablar más de los presupuestos con perspectiva de género. Y, bueno, lo voy a charlar en su lugar. ¿Pasó la palabra? Pues muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Yo estoy encantada de estar con vosotros. No soy ponente, ¿vale? No tengo la costumbre de ser ponente. Yo soy trabajadora de factos, ¿vale? Tengo mi ordenador y eso. Entonces, me disculpáis si... Voy a contar un poquito, bueno, mi experiencia. Empecé en coordinación bastante tarde porque no encontraba todo el camino. Soy licenciada en Derecho, magíster en cooperación internacional y en evaluación, con mi trabajo de cine de máster de Derecho, que es bien justificado. Y mi primer trabajo en cooperación fue en la India, como voluntaria en la Fundación Vicente Ferrer, en Anandapur. Luego he trabajado como coordenadora de proyectos en UNITEM. Somos colegas de UNITEM, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer, que ya se ha transformado en ONU Mujeres. Luego fui responsable de comunicación en la oficina regional de ONU Mujeres en Panamá. Y bueno, desde que vine para España me volví, pues he trabajado como consultora independiente. Tengo una página web y un programa de radio, que es Comunicando en Igualdad, que lo que pretende es dar el enfoque feminista a los temas que hay de actualidad y sacar temas que nos interesan las feministas que no están en la agenda mediática, ¿no? Y bueno, el año me vas a conferir en el premio Farola, el Instituto Andaluz de la Mujer. Y eso te lo impulsa, porque es un trabajo que hago completamente, ¿no? Es un proyecto personal. Entiendo que todas las personas que estamos aquí saben la diferencia entre género y sexo, ¿sí? Todo eso lo básico, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Bueno, lo importante que quería, digo, bueno, por si acaso no hay, ¿no? No sé por esa diferencia, la importancia que tiene que el trabajo, el enfoque de género analiza las relaciones de poder, ¿no? Y las estructuras que existen entre hombres y mujeres. Y bueno, la perspectiva es el enfoque que le damos al género para analizar las políticas, la legislación e incorporar el enfoque de género. Bueno, lo recuerdo es analizar las bases de edad de desigualdad que se producen entre hombres y mujeres, tener en cuenta las diferentes dimensiones que se producen, ¿no? Que es la edad, la etnia, la afectación migrante, etcétera, la identidad de género, y cómo podemos desarrollar acciones para modificar esa desigualdad. Pero claro, como nos decía la antropóloga Marta Golding, la equidad de género sin feminismo está confinada a repetir e invisibilitar las brechas entre hombres y mujeres y a pronunciar todavía más las desigualdades y las faltas de oportunidades. ¿Qué ha aportado el feminismo en el enfoque de género? Pues ha contribuido a fijar un poste teórico y práctico sobre qué es la desigualdad, qué consecuencias tiene para los individuos y cómo abordarlo, ¿no? Porque para el feminismo en el enfoque de género significa reconocer que la desigualdad entre hombres y mujeres existe, que no debería existir y que tiene un carácter estructural y por tanto es algo que hay que analizar desde las causas y desde las raíces. Entonces planteamos que el análisis de género nos sirve para descubrir el carácter sistémico de la desigualdad en sus ciudades determinadas en diferentes niveles y en distintas áreas. Y la estrategia que se acuerda, o sea, que se adapta más a estas perspectivas es el gender mainstreaming, que es la transversalización de género y que no solo es un método de análisis, sino también cómo corregir esas desigualdades y cómo prevenir la desigualdad, ¿no? Es ese enfoque. Entonces, integrar la perspectiva de género es tanto un proceso como una herramienta. El proceso es para analizar qué implicaciones tiene para hombres y mujeres la política, el proyecto o el programa que estamos intentando diseñar y es una herramienta para integrar precisamente esas necesidades y esas experiencias de hombres y mujeres en nuestra política o en su programa o en su proyecto. Es una estrategia que implica un diagnóstico con enfoque de género, que significa que tenga en cuenta esas relaciones de género que se producen en el contexto en el que trabajamos, tanto en las familias como en la sociedad como en el área que estemos trabajando, el uso de herramientas metodológicas de análisis de género que vamos a ver a continuación y que los pilares que sostentan nuestra política, nuestra acción, son los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, ¿no? Que lo que queremos conseguir es identificar las desigualdades y acabar con ellas. Entonces, sobre todo, cuando hablamos de políticas públicas, lo que hay que tener en cuenta es que no deben faltar, como siempre, los presupuestos y un presupuesto sensible al género, porque si no, la igualdad entre hombres y mujeres pues está comprometida, ¿no? Sin presupuestos y sin recursos, que es lo que siempre falta en las políticas y en los proyectos, ¿no? Las claves para... si voy rápido me lo decís, si tenéis duda, me paráis, ¿vale? Entonces, para el diseño de una política pública, de un proyecto, de un programa, para mí la clave está en el diagnóstico. El diagnóstico con el género implica que se tienen en cuenta todas las dimensiones para identificar cómo los hombres y las mujeres participan de forma diferente en todas las áreas, ¿no? En el hogar, en la economía, en la sociedad y detectar esa estructura y esas relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres que contribuyen a la desigualdad, tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? No siempre afectan a las desigualdades a las mujeres. Y se hace a través de una herramienta que se llama, bueno, un análisis de género, ¿no? En la planificación tenemos que definir los problemas a partir de la condición y la posición que ocupan mujeres y hombres y vamos a ver la distinción entre condición y posición. Y lo que es clave también es utilizar datos desagregados por sexo, analizar la información con perspectiva de género, que es involucrar a hombres y mujeres y considerar sus intereses y necesidades, diferenciando las edades a nivel socioeconómico, la raza y la etnia. Como herramientas, el análisis de género permite describir la situación relativa y las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres en sus diferentes ámbitos. Señala la limitación y la oportunidad que tienen hombres y mujeres para acceder a la política o al proyecto que estamos trabajando y distingue entre los aspectos de un problema que afectan, permite distinguir los problemas que afectan a una sociedad en concreto, en general, y cómo afectan de forma individualizada a hombres y a mujeres. Entonces, el análisis de género que tenemos que tener en cuenta, que vamos a desarrollar, que ahora vamos a ver las herramientas, es analizar las actividades que realizan los hombres y las mujeres, diferenciándoles por los diferentes roles que nos ha adjudicado la sociedad, el rol reproductivo y el trabajo político y comunal que suelen hacer las mujeres, cómo se accede y controla los beneficios y los recursos que crea esa política o ese proyecto, se identifican las necesidades prácticas y estratégicas de género, que también vamos a ver qué diferencia hay entre las necesidades prácticas y las necesidades estratégicas, y hace un análisis de los factores de influencia, que normalmente se incluye en esa columna cuando hemos diseñado proyectos y políticas, esa columna que nunca le hacemos mucho caso y la ponemos casi siempre en los mismos obstáculos, y la verdad que tiene mucha importancia porque son los factores de influencia que tienen que ver o no con nuestro proyecto. La herramienta es el marco analítico de Harvard, un marco de planificación de género, un marco de relaciones, lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, como herramienta, está el análisis de personas involucradas. En una columna pondremos la mujer, el hombre con su edad, puede ser en etapas etarias hasta 12 años, de 12 a 25, dependiendo de nuestra población en la política del proyecto, la etnia si hay diferentes y la identidad de género. Qué roles y qué intereses tienen cada uno, cada una de esas personas, ese grupo de personas y la situación o la relación de poder que existen entre cada grupo. Esto es un primer análisis. Otra de las herramientas que a mí me parece una de las más interesantes son establecer las necesidades prácticas y básicas y las estrategias de género. Las necesidades prácticas, las básicas, son las que cuando tú vas a preguntar a tu población, la población a la que va a trabajar es lo que te dicen que son las más inmediatas. Mejor de la que es el agua, la educación, o vivienda, o cualquier temática. En su día a día son las más básicas, las más importantes. Incluso las mujeres van a hacer propias las necesidades básicas de sus propios hijos o hijas. Entonces, cuando se diferencian cuáles son las necesidades prácticas o inmediatas de las mujeres y de los hombres, eso ya te dice bastante, te saca un diagnóstico bastante interesante y se realiza un análisis bastante importante que te da luego los patos para hacer tus objetivos. Y luego las necesidades estratégicas son las que normalmente no van a ver, pero son las que como las personas técnicas, las que realizamos en la política o realizamos en el proyecto, vamos a percibir que es la falta de acceso a los espacios de poder y de decisión, la falta de acceso a la titularidad de la Tierra, por ejemplo, en América Latina, en fin. Entonces, esta herramienta me parece una de las más interesantes para poder luego ir trabajando. En el análisis de problemas con enfoque de género es lo mismo. Ponemos la parte de la persona involucrada o involucrada con sus características, según un grupo, qué posición ocupa con respecto al otro sexo y la condición. Las condiciones de vida son realmente la situación, si tiene vivienda, si no lo tiene, si tiene exceso a agua potable, en fin, todas las condiciones de lo que es la vida, las necesidades básicas. Y la posición, y lo que estábamos comentando, más relacionadas con las necesidades estratégicas, si tiene acceso a la incidencia, por ejemplo, a espacios de poder, si tiene acceso a la titularidad de tierra, tiene acceso a créditos, etc. Y la verdad que si utilizáis esta herramienta, no sé si alguno la habéis utilizado alguna, es una herramienta muy interesante porque a partir de ahí tienes ya casi el marco lógico, el marco lógico si lo, más o menos, ¿no? Lo manejamos todos y todas, ¿no? Este es el ejemplo de matriz que tiene, están las guías, os voy a poner al final la bibliografía de las guías que yo utilizo normalmente de trabajo, porque claro, lees mucho, manejas muchas herramientas, pero al final te quedas como uno, dos o tres de tu cabecera. Y a mí esta de la OEA, que coge una fuente del Ministerio de Asuntos de Historia de España, me parece muy interesante esta y la del Perú que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, en recursos, según los tipos de recursos que existen, te pones en acceso y en control qué acceso tienen las mujeres y los hombres y qué control tienen sobre esos recursos que ofrece tu política o ofrece tu proyecto, ¿no? Luego esta matriz sobre el acceso y el control que tienen los, perdón, el otro es los recursos en general, ¿no? Políticos, recursos sociales y productivos y este es entre los proyectos o de la política que estás trabajando, ¿no? Si, por ejemplo, el tema de crédito, la asistencia técnica, la tecnología, la oficina, construcciones, vehículos, en fin. Y vas poniendo allí, las mujeres tienen acceso, lo puedes poner o con una X y lo vemos como cada uno lo pone como, ¿no? Normalmente lo pones o lo escribes si tienen acceso o qué tipo de acceso o no lo tienen, ¿no? Y esto te da un panorama, una visión bastante interesante de la población a la que vas a dirigir. Esta es la matriz que utiliza un proyecto del PNUD en Ecuador. A mí también me parece uno de los mejores porque además las actividades se las separa en actividades productivas, reproductivas y comunitarias, ¿no? Que son los tres roles normalmente que realiza la mujer y no solamente estamos en el rol reproductivo, la actividad reproductiva, sino que también tenemos trabajo sobre todo en la parte comunitaria y política que no se visibiliza la suficiente, ¿no? Que la tercera jornada. Se divide por grupos etarios, el perú no tiene de niños a 12 años, de 12 a 18, mujeres adultas y los hombres lo mismo, ¿no? Y esa es su herramienta para determinar o analizar el acceso y el control que tienen las mujeres y los hombres tanto a los recursos como a los beneficios de su proyecto o de la política. La verdad que es muy interesante, ¿no? Cuando se ve, tienes la visión común global de esta matriz, te dan perfecta cuenta de la diferencia que hay sobre todo en el control de las actividades, ¿no? Y yo, bueno, trabajo con una mezcla un poco de ambas herramientas y según las actividades, ¿no? Lo divido en las actividades productivas, reproductivas de participación política y comunitaria, hago el análisis de las necesidades básicas y de las necesidades estratégicas, ¿no? Y luego también utilizo en el plano, utilizo los planos en los que debe trabajar el empoderamiento de la mujer, que es el plano personal, el político, el cultural, todos esos diferentes planos en los que debemos trabajar, lo utilizo para analizar las necesidades estratégicas, ¿no? Que es lo que luego a mí me ayuda a incluso ya plantear un poco, dirigir las acciones de los proyectos. ¿Alguna pregunta o consulta sobre la herramienta? Cuando ya vamos a definir los objetivos, los objetivos con enfoque de género, lo que tienen que buscar es cambiar las brechas y las inequidades, ¿no? Y establecer cambios culturales. Cuando intentamos que diseñar nuestros objetivos en las políticas o en los proyectos, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Lo que queremos buscar, que es precisamente el enfoque feminista, es el romper con las brechas, ¿no? Y reducir las inequidades y provocar cambios culturales. El realizar la análisis de alternativas con enfoque de género significa que ve como el impacto que tienen entre mujeres y hombres las políticas programadas en proyectos nuestros, más todo lo que se genera alrededor que no tiene nada que ver con nuestros proyectos, pero que sí influye, ¿no? Por ejemplo, si ahora mismo vamos a hacer un proyecto en Brasil, o si sale quien, ¿no? Que parece a quien va a salir como presidente, pues eso es un factor que no tiene nada que ver con nuestra política, nuestro proyecto, pero sí que va a influenciar irremediablemente en los derechos de las mujeres, ¿no? Esta es una lista de verificación que ofrece la OEA, la Organización de Estados Americanos, y que a mí me parece muy interesante sobre todo para que nosotros hagamos el checklist, ¿no? De todas las cosas que podemos tener en cuenta. Y, por ejemplo, existe una teoría de cambio con enfoque de igualdad de género que sostenga la hipótesis de cambio del proyecto que estamos expresando, si hay algún objetivo explícito de igualdad, si se han identificado adecuadamente la población beneficiaria, si se considera o puede considerarse relaciones de género, la modificación de las relaciones de género en torno a la temática, porque no tenemos la idea que nuestra perspectiva es el cambio, ¿no?, en la transformación. Los objetivos permiten tener claridad de cambio en que se espera obtener en el proyecto respecto a las brechas, identidades y barreras, si afectan a la condición o la posición de las mujeres con respecto a los hombres y a las relaciones de género que existen, y si pueden reducir esas brechas, ¿no?, y mejorar la situación y el acceso al control de los beneficios de mujeres y hombres. Dentro del diseño, otra de las claves fundamentales son los indicadores y las fuentes de información. Estadísticas de género. Realmente, dependiendo de donde vayamos a desarrollar nuestra política, nuestro proyecto, las estadísticas de género pueden estar muy limitadas, ¿no? Muchas veces no se crean estadísticas y no tocan todos los temas que nos gustaría tratar, ¿no?, con lo que tratamos con nuestras políticas. En cuanto a los indicadores de género, debe arreglarse la información por sexo, debe identificarse la situación óptima de la mejora de la situación a las desigualdades de género, y combinar siempre indicadores cuantitativos y cualitativos. Es tan importante saber cuánto como cómo y el porqué, ¿no?, ahondar en las desigualdades y sobre todo en las causas y saber analizar, o sea, sacar a reducir la percepción que tienen las mujeres a la hora de obtener los resultados de nuestros proyectos, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos, que es una de las limitaciones también, por ejemplo, de los indicadores, que muchas veces, ¿no?, las personas técnicas que trabajamos en el desarrollo de indicadores, queremos ir más allá, queremos representar bastante, ¿no?, trasmar indicadores que muestren ese cambio, pero luego la realidad te va en la cara y no obtienes datos suficientes con los que sacar. Un caso, por ejemplo, es cuando tuvimos que hacer la línea de base del marco de colaboración, de cooperación entre España y Ecuador en 2014-2018, claro, nosotros planteamos una batería de indicadores con enfoque de género, pero las organizaciones que iban a desarrollar todos los proyectos dentro de ese marco de cooperación no tenían, a veces, la capacidad técnica o ni siquiera la capacidad de recursos económicos para poder sacar todos esos indicadores, ¿no?, de esa fuente de información. Entonces, la mayoría de los indicadores con enfoque de género van fuera, porque no tienen capacidad. Por ejemplo, lo típico, si tú quieres fortalecer la capacidad de incidencia que tienen las mujeres en los gobiernos locales, la mayoría de los indicadores se van a remitir a si han recibido una formación adecuada o no, pero realmente si tienen capacidad y si consiguen el cambio es que sus proposiciones se aprueben en esos gobiernos locales. Y claro, la hora de cuando tú dices cuántas propuestas de mujeres o de grupos de mujeres son aprobadas por esos gobiernos locales, las mismas son el GES, o no tienen la capacidad de poder medirlo o no tienen los medios económicos para poder medirlo. Entonces, claro, eso es una de las limitaciones que yo encuentro más preocupante a la hora de incluir el enfoque de género, sobre todo los indicadores, ¿no?, que son los que te muestran el cambio en la brecha que existe entre mujeres y hombres. Salvando, no sé si vas a hacer incidencia en el tema de indicadores. No, pero mi experiencia es igual que la tuya, así que en eso estamos en la línea. La lista de verificación para construir también nos la ofrece, a mí me parece muy interesante la que ofrece la OIA, y bueno, si se relaciona adecuadamente con los objetivos y resultados, si están vinculados con la meta, si han participado todas las personas involucradas en la elaboración, que eso es algo que realmente nunca, nunca he visto, nunca he visto. No sé si vosotros tenéis la suerte de que hayáis podido participar, pero ninguna, por mucho que queramos la participación absoluta y uno de los requisitos para un enfoque de género en un proyecto en una política, es muy difícil que esté involucrada en la elaboración de indicadores. Se han utilizado indicadores cuartitativos y cualitativos, si se permite medir la tendencia respecto a las brechas y si se permite contar con una línea de base, que afortunadamente cada vez más hay más proyectos y políticas que tienen esas, no solo en política, pero afortunadamente sí que está habiendo un avance, y si es posible interpretar el resultado de la cantidad de género, haciendo ese análisis de todo el acceso, las actividades. Y ya pasamos al tema de la evaluación, y dentro de la evaluación la guía que a mí más me gusta es la de ONU Mujeres, realmente a lo mejor es un poco como tirar para casa, no sé si a lo mejor nos hemos mojado al principio, pero realmente viendo todas las guías, hay muchas y muy buenas guías con enfoque de género, que es la evaluación, pero para mí esta, y además la de la actualidad del 2015, es muy sencilla y muy incluso visual, si tenéis la oportunidad de buscarla, yo os he puesto el nombre al final y si tenéis la oportunidad de dejarla, porque la verdad que para mí es una herramienta muy interesante de trabajo. Para ONU Mujeres, define la evaluación con enfoque de género como una evaluación sistémica imparcial, es decir, que está planificada, que tiene una serie de procesos, que proporciona información creíble, confiable y basada en evidencias sobre el grado en que una intervención ha generado avance o no hacia resultados previstos o imprevistos, en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Los elementos, si hay una evaluación con enfoque de género, son dos, el proyecto que se está evaluando, la política que se está evaluando, si tiene enfoque de género o no, y la forma en la que se está evaluando, si la forma de hacer la evaluación tiene enfoque de género o no. Entonces la evaluación con enfoque de género analiza el grado en que el género y las relaciones de poder cambian como resultado de esa intervención mediante un proceso inclusivo, participativo y respetuoso, que son las claves de una evaluación con enfoque de género. Las características de una evaluación con enfoque de género es un proceso totalmente inclusivo, participativo y reflexivo, respetuoso con todas las partes y transparente y responsable en la rendición de cuentas. Inclusivo porque se tienen que hacer un análisis, que ahora vamos a ver, una herramienta para que participen todas las partes interesadas en la evaluación, desde las personas que han recibido o se llaman beneficiarias hasta la organización que haya sido donante y sobre todo respetuar las necesidades de cada una de las partes y involucrarse en todo el proceso. ¿Por qué evaluar con enfoque de género? Para aprender sobre el funcionamiento de un programa, si las acciones funcionan o no y qué significa para otras políticas o programas que se están llevando a cabo en esa zona de influencia. Promover el cambio social aplicando el conocimiento que se ha generado y que puede venir de todas las partes interesadas en esa evaluación. Promover el empoderamiento procurando tanto de mujeres como de hombres de los grupos que participan en la evaluación y procurando que generen conocimientos su propia participación en la intervención. Mejorar la toma de decisiones sobre el diseño, implementación y asignación de recursos de los programas y la rendición de cuentas. Las herramientas. ¿Quiénes deben participar para que sea inclusivo, para que sea participativo en la evaluación? La parte ONU Mujeres da estas claves. Casi un artículo periodístico preguntándole a las 5W quién participa, quiénes son las partes interesadas, en qué rol van a intervenir, cuál va a ser su papel en la evaluación, por qué participan, la prioridad que tienen dentro de las diferentes fases de la evaluación, cuándo, en qué etapa y cómo lo van a hacer. Esto es una especie de matriz que realizas a la hora de anezar las partes interesadas. Por ejemplo, la primera, que es una evaluación de un proyecto que era el fortalecimiento de los mecanismos de igualdad de la región andina. Empezamos por el principio, que es la agencia financiadora, que en este caso era la ECID, ahí en la región andina. El papel que desempeña, que es la agencia financiadora, puede ser una asociencia socia, un programa financiador o una socia. En fin, le pones el papel que ocupa. ¿Por qué? Pues para mantener informada sobre el avance de los hallazgos, para informar sobre el progreso, para asegurar que tenga la oportunidad de revisar o que para asegurar que sus inquietudes sean consideradas al examinar. Varias opciones, ¿no? Se pone ahí el por qué consideras tú que debe estar en la evaluación. La prioridad que tienen, si es alto nivel o no relevante o simplemente para informar, cuándo, en qué momento lo vas a tomar parte de la evaluación, pues en las respuestas, desde la preparación, desde la recopilación de datos, etc. Y cómo, ¿no? Como público para informarlo, como parte interesada, etc. La verdad que te da un panorama de luego para poder saber qué tienes que hacer con cada una de las partes. Los métodos de evaluación son muy parecidos a los que ya hemos visto en el diseño de políticas públicas, que es el marco analítico de Harvard, el marco de planificación de género, el de las relaciones sociales, que hemos visto, ¿vale? Analizar las necesidades básicas y las estratégicas. Se basan en teorías de metodología feminista. Son apropiadas y relevantes tanto para las mujeres como para los hombres. Participativos. Garantizan la reparación de datos desagregados. Comprenden la limitación y los desafíos de los informantes. Exploran los roles de género y las relaciones de poder. Son sensibles tanto al contexto como culturalmente. Y ponen ejercicio en los métodos místicos, ¿no? Cuantitativo y cualitativo. Y esta es la biografía que os comento. El manual donde está todo es el tercero. El manual para la transformación de enfoque género en el ciclo de proyectos. El penú es el siguiente. Y la guía de evaluación es la de I1V. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Mejor algo muy rápido. Muchas gracias. 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 Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por invitarme a poder participar y contaros un poquito la experiencia del Ayuntamiento de Castellón en la incorporación en el proceso de presupuestación con enfoque de género. Igual os sonará un poquito raro, ¿no? Eso de como un ayuntamiento se anima a incorporar un tema femenista que es de gran calado porque implica la vida de hombres y mujeres en lo más... en ese meollo donde supuestamente no nos hemos metido mucho, pero el tema económico es algo que hay que picarle el diente desde el feminismo y también desde transcorrientes como puede ser el ecologismo, ¿no?, y otros espacios porque realmente la toma de decisiones tiene que ir enlazada siempre con un presupuesto porque si no queda en una declaración de intenciones, ¿no?, y hay que ir un poquito más allá para mover estructuras. El feminismo, como decía Caterina, lo que quiere es el cambio y ese cambio solo se puede dar si mueves la estructura en la que se basan las relaciones desiguales de poder que tenemos las mujeres y hombres en esta sociedad. En ese sentido, el Ayuntamiento de Castellón decidió en su segundo plan de igualdad de oportunidades en el 2013 incorporar una línea de comenzar a trabajar los presupuestos con enfoque de género y gracias a poder estar enmarcado en esa normativa del Ayuntamiento, en el 2016 a través de una asistencia técnica especializada, que era Raquel Coello, que ha trabajado mucho en la región andina y sobre todo en los temas de presupuestos, ayudó al Ayuntamiento a ver de acuerdo a cómo en el Ayuntamiento se registraban los presupuestos, se definía todo ese proceso en el que partes de una teoría, ¿no?, que básicamente es esto que yo os voy a decir ahora, cómo ponerla en práctica realmente en la práctica municipal a la que nos enfrentamos las personas técnicas, ¿no? Una cosa era ese compromiso político que se tenía y poder aterrizarlo realmente en una aplicación diaria y cotidiana. Los presupuestos con enfoque de género es una herramienta que nos ayuda mucho a visibilizar ese compromiso real que se tiene, ese compromiso político, ¿no?, que se tiene para que esa política de igualdad, en este caso, sea aplicada, porque queda, como os decía antes, ese imaginario al que queremos alcanzar, una serie de medidas que nos proponemos y a eso le incorporas un presupuesto y un accionar. Entonces, la herramienta de los presupuestos con enfoque de género es la herramienta más básica para hacer visibles los compromisos políticos a todos los niveles. Entonces, nos ayuda, que es una de las características que tiene, a visibilizar, o sea, a poner en esa gestión pública que llevamos a cabo las personas técnicas dentro de un ayuntamiento a mejorar esa calidad de la gestión pública, a darle una mirada mucho más humana y poder romper con el hecho de que se piensa que lo monetario no tiene nada que ver con lo social y eso es lo que tenemos que romper de cierta manera. El dinero tiene detrás la cara de hombres y mujeres que viven, en este caso, en un municipio, en una ciudad. Y esos tienen unos efectos, como tú decides cómo gastas ese dinero, tiene un efecto bien diferenciado en la vida de hombres y mujeres. Porque, como ya ha venido diciendo Caterina, las mujeres y los hombres tenemos una socialización diferenciada porque vivemos en un sistema patriarcal en el que, lamentablemente, las mujeres seguimos siendo las discriminadas, las oprimidas y las que no tenemos acceso a muchos de los recursos que están siendo gestionados por los entes públicos. Entonces, necesitamos reconocer esas desigualdades y, como ella, muy bien ha hecho hincapié para eso, necesitamos diagnóstico y lo que nos encontramos de cara siempre cuando vamos a trabajar los temas de igualdad es que no se tiene en cuenta a la hora de poder visibilizar cuál es la situación de cualquier tema, dígase infraestructuras como la mesa anterior en la que veníamos hablando, o dígase servicios sociales, no se pone en el centro del debate, de cierta manera, la vida de las personas. La vida de las personas, la relación con la naturaleza y cómo podemos hacer que todas nuestras decisiones políticas, municipales, de políticas públicas, incidan de mejor manera para que esa vida de las personas en un entorno acotado con una naturaleza específica puedan ser vividas de una manera adecuada, digna y justa y sin discriminaciones por cuestiones de género. Entonces, los presupuestos con enfoque de género reconocen esas desigualdades de género y ese menor acceso que tenemos las mujeres a los recursos y a los servicios porque en la estructura social nosotras no partimos de la igualdad. La igualdad, podríamos decir que es esto, y las mujeres, o sea, si la igualdad está bien o menos, nosotros estamos aquí y los hombres están aquí. Lo que intentan las políticas de igualdad es acortar esa brecha de desigualdad y que ambas y ambos podamos disfrutar en igualdad de condiciones. Entonces, tenemos que identificar que los presupuestos no son neutros al género, ni los presupuestos ni las políticas que hacemos. Entonces, si las personas que estáis aquí sois tomadores y tomadoras de decisiones de una política pública, de una medida, de un servicio, de una acción en un municipio, os tenéis que hacer la pregunta de cómo es el servicio que yo estoy dando, cómo esta medida que yo estoy tomando, cómo esta política que he decidido, afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres. Entonces, ahí el análisis de necesidades básicas y estratégicas, que muy bien ha explicado Caterina, nos ayuda muchísimo a ver que, lamentablemente, esa igualdad formal que hemos conseguido, porque se ha avanzado mucho en temas más formales de normativa, en España ha habido un avance en estos 40 años brutal desde salir de la dictadura donde las mujeres no tenían ni poder de decisión sobre tener una cuenta bancaria o poder acceder a un empleo, porque tenían que ser los hombres los que nos tutelaban precisamente esas decisiones sobre nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo. Entonces, ha habido un avance brutal, pero eso no es suficiente. Tenemos que pasar de esa normatividad formal a que realmente, en la realidad, nosotras vivamos una vida libre de violencia, una vida libre de discriminación y una vida donde la igualdad realmente se pueda palpar por las mujeres y por los hombres. Entonces, como los presupuestos no son neutros al género, sino que son ciegos a él, tenemos que ver ese impacto diferenciado que existe en tomar decisiones sobre medidas, sobre políticas y sobre recursos presupuestarios. En ese sentido, los presupuestos lo que hacen es muy bien promover esa rendición de cuentas y esa transparencia. Lo veíamos en la mesa anterior de infraestructura. Tú, para poder garantizar que todo se dé de la mejor manera posible, realmente tienes que poner ciertas medidas para que esas decisiones sean transparentes, se involucren a todo, todo el mundo pueda participar, todo el mundo tenga conocimiento de ello y desde la sociedad civil y desde otros ámbitos se puede hacer esa contraloría social de poder ver, por ejemplo, un programa político de un partido político que quiere acceder a las elecciones, llega a las elecciones al poder municipal, llega a ese poder municipal y que realmente ver cómo ese compromiso que ha tenido se ha ido materializando a lo largo de los años o no. Para eso necesitas espacios transparentes donde esa información se pueda realmente circular. En el caso de Castellón, lo que tiene el gobierno es una plataforma informática, digamos, donde tú puedes ver cuál era su compromiso, qué era lo que ellos están haciendo, qué es lo que les falta por hacer y en qué paso estás. Entonces, todas las herramientas de transparencia, de rendición de cuentas, ayudan mucho a que la sociedad en general y los colectivos, también en particular, podamos hacer un seguimiento de las políticas públicas, en este caso enfocado también a enlazar esa política pública y esa medida con un presupuesto específico. Evaluar las diferentes necesidades y realidades de hombres y mujeres es fundamental para los presupuestos con enfoque de género, porque lo que también hacen los presupuestos, y es también todo un trabajo feminista que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo, es poner en valor todo ese trabajo reproductivo asignado tradicionalmente al rol de las mujeres, que ha sido desvalorizado socialmente, que no tiene visibilidad en las cuentas públicas económicamente, pero que es importante y es fundamental para la sostenibilidad de la vida. Si las mujeres no tuvieran sobre su peso la reproducción social de la vida, ninguno de nosotros estaríamos en este momento aquí, de cierta manera. Entonces, hay que poner en valor esa realidad en la que vivimos que es, gracias a que las mujeres cargamos con el peso de la reproducción social de la vida, todas hombres y mujeres podemos disfrutar de mejor manera de esta vida que vivimos. Entonces, las políticas públicas y los presupuestos también ponen en valor esa reproducción de la vida, esa corresponsabilidad y lo que hacen de cierta manera es poner medidas específicas dentro del presupuesto público para que la corresponsabilidad de la reproducción social se pueda llevar a cabo, no solamente por las mujeres, sino por las mujeres, por el Estado y por otros entes. Entonces, es importante tener en valor esa... Este sería como el marco más conceptual, teórico, en el que se basa el presupuesto, los presupuestos con enfoque de género y en el caso del Ayuntamiento de Castellón, gracias a que ahora estamos en un proceso de definición del tercer plan de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, incorporamos el programa de presupuestos con enfoque de género como una herramienta de transversalización de la igualdad de género. Es una estrategia que acompaña esas medidas. Los negociados, la sociedad civil, tienen que definir qué medidas creen que tienen que tener el Ayuntamiento de Castellón para que la igualdad sea una realidad en nuestro territorio y eso tiene que implicar a todo el consistorio, a todo el ente institucional que aplica políticas públicas y también a la sociedad en general. Entonces, esa estrategia de transversalidad, que es trabajar en presupuestos con enfoque de género, y eso acompaña toda la ideología de política pública de aterrizaje a favor de la igualdad. Tenemos un marco legal que es lo que nos ampara de cierta manera para por qué en un Ayuntamiento vamos a trabajar, en este caso los presupuestos con enfoque de género, pero lo podríamos ampliar, a por qué vamos a trabajar en una política pública a favor de la igualdad, porque tenemos una convención a nivel internacional que fue aprobada en 1979, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que es la CEDAO, que la aprobaron 180 países, con lo cual no somos sólo el Estado español el que aprueba ciertas medidas a favor de la igualdad, sino que estamos comprometidas a todos los niveles, que es la administración pública desde lo estatal hasta lo local, en aplicar medidas que vayan a favor de la igualdad. En esa convención es la carta magna de derechos humanos en la que todas las feministas y todas las personas que queremos trabajar en igualdad nos basamos y siempre agarramos de ella para poder decir no, pero esto ya se aprobó acá. Entonces sí que tenemos que tener claro ese marco legal en el que nos basamos para que nadie nos pueda decir, como a mí me ha pasado muchas veces en América Latina, por qué un ente municipal, un ente local, tiene que trabajar en igualdad si yo me dedico a alumbrado, basuras, etcétera, etcétera. O sea, los instrumentos internacionales de derechos humanos nos implican a todas las administraciones a todos los niveles, nos guste o no nos guste, esa es la realidad en la que y el contexto en el que nos movemos. Y como tal tenemos que responder a la ciudadanía, porque para eso nos han puesto en la toma de decisiones en los gobiernos, en los que cada una y cada uno esté. La plataforma de acción de Beijing, que se aprobó en 1995 y que se vio a raíz de la cuarta conferencia internacional de la mujer que se llevó en Beijing, nos da la llave para poder transversalizar el enfoque de género en todos los ámbitos. Allí se reunieron muchísimas personas de todos los países de la sociedad civil, pero también de los estados que fueron los que tomaron las decisiones de aprobar una plataforma de acción en la que daban como dos maneras de poder avanzar en la igualdad. Una era el empoderamiento de las mujeres, algo más acotado porque la situación de discriminación en 1995 era peor que la que podemos decir ahora en algunos países, porque en otros, lamentablemente, no se ha revertido esa situación de discriminación de las mujeres. Y la otra línea era, o sea, una línea era el empoderamiento de las mujeres y la otra, la transversalización del enfoque de género, que como ya ha dicho Caterina, era el mainstreaming de género, que era entrar con los temas de género, pero con ese análisis de igualdad, con ese análisis feminista de cómo mirar diferente las acciones que hacemos en toda la corriente de todas las políticas y de todas las medidas que se realizan. Y los presupuestos con enfoque de género es una herramienta que nos habilita, de cierta manera, a meternos en un terreno duro, como es el económico, financiero, fiscal, ¿no?, para poder mirar desde otro lugar los números, lo monetario, de cierta forma. Entonces, luego eso cayó a los tratados de la Unión Europea, que se incorporaron un poco más tarde a incorporar la transversalidad de género en todas las acciones que en la Unión Europea se llevaran a cabo, en todas las políticas que se decidieran, y aterriza en el ámbito estatal con la Ley 3 del 2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, donde también indica que la transversalidad de género es algo que se tendrá que llevar a cabo en todas las administraciones públicas, que los entes públicos están, de cierta manera, comprometidos por los tratados internacionales, etc., a aplicar medidas que disminuyan las brechas de desigualdad en las que nos encontramos hombres y mujeres. En el caso del ámbito autonómico, yo, como vengo del Ayuntamiento de Castellón, inserto en la Comunidad Autónoma Valenciana, tenemos desde el 2003 la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres, donde también indica que la transversalidad de género será una de las medidas que se llevarán a cabo para favorecer la igualdad de hombres y mujeres en la Comunidad Autónoma. Y en el caso del Ayuntamiento de Castellón, en el ámbito local, nos basamos en ese segundo plan de igualdad de oportunidades que os comentaba anteriormente. ¿Cómo ha sido en el caso de Castellón esto de incorporar los presupuestos con enfoque de género? Pues bueno, ha sido una cuestión inicial y primero, fundamental para todos aquellos municipios que querréis incorporaros a una medida como esta, de voluntad política. Sin voluntad política, desde las altas esferas, esto no da pasos hacia adelante. Sí que fue el Servicio de Igualdad de Oportunidades el que, al incorporarlo en el segundo plan de igualdad, dio la puerta de entrada a que luego la negociación pudiera ir a otros niveles, ¿no?, a un nivel más político, de voluntad para poder aterrizarlo y, gracias a ellos, se hizo una alianza con el área de gestión económica, que son los que tienen la decisión final y total del presupuesto público y del presupuesto municipal y se empezó a trabajar con ellos viendo si era posible o no incorporar esta herramienta innovadora como son mirar los presupuestos desde un enfoque de género. En ese sentido, en 2016 fue cuando comenzó todo el proceso y, a raíz de la contratación de la asistencia técnica que os comentaba antes, alguien especializada en saber cómo mirar el presupuesto desde otra mirada, porque lo que sí que quiero recalcar es que mirar el presupuesto desde un enfoque de género tiene que ser una acción realizada por personal especializado. Por más que seamos sensibles a los temas de igualdad, como intervienen tantas variables, ¿no?, no solamente desde la igualdad sino también desde el ámbito macroeconómico, ¿no?, y de administraciones públicas, de toma de decisiones, de procesos, de decisiones desde que empiezas a dar la instrucción hasta que luego se acabe y demás y hay un fin, de cierta manera, aunque tengamos una ley específica para que todas las instituciones, las administraciones la llevemos a cabo, luego en la práctica cada uno pues hace su manejo, ¿no?, y su posibilidad de atravesarlo. Entonces, la contratación de una persona especialista feminista en economía feminista y en presupuestos, pues hace la diferencia desde mi punto de vista para el éxito de una propuesta u otra. Ella lo que hizo fue ver cómo en el Ayuntamiento de Castellón se definía el presupuesto, cuál era el procedimiento, y dar propuestas para ver cómo ahí insertábamos, ¿no?, los temas de igualdad. En ese sentido, la Concejalía de Gestión Municipal, que es donde está gestión presupuestaria, fue bastante abierta a estos temas y se consiguió llegar a una metodología que ahora os voy a contar. Yo llegué al Ayuntamiento de Castellón el año pasado en noviembre porque el Ayuntamiento, con esta apuesta clara a incorporar presupuestos con enfoque de género, lo que hizo fue abrir una plaza para que una persona especialista en el tema pudiera estar presente, ¿no?, como, bueno, abrió un proceso de selección en el que yo me incorporé a ello en un programa de la Generalitat que dura tres años. Con lo cual, habrá que ver si el año que viene esa apuesta clara que tiene el Ayuntamiento se sigue materializando en dedicar parte de su presupuesto a contratar a una persona que lo acompañe de cierta manera, que asesore y que facilite la posibilidad a los negociados o los departamentos de mirar desde otra manera el presupuesto. Y lo que vi es que, como bien decía Caterina, que es lo que nos encontramos siempre, es que no hay cultura de la evaluación ni del seguimiento de las políticas públicas, y no se hace, que es fundamental para que los temas de género se incorporen. Porque, de cierta manera, lo que hasta el momento hacemos en el Ayuntamiento de Castellón es identificar impacto posible, potencial impacto de género del presupuesto. Ay, sí, madre mía, me voy a ver. Entonces, eso es un paso, y es el paso inicial para poder saber el impacto de género que tiene el presupuesto, pero no es suficiente. Yo necesito saber que este dinero etiquetado como de impacto de género realmente tiene un impacto sobre la vida de mujeres y hombres. Y en ese proceso, incorporamos al proceso de presupuestos con enfoque de género a ese grupo impulsor que dio la posibilidad de esto al área, a la Concejalía de Transparencia y Modernización, porque son las personas que tienen la posibilidad de hacer esa evaluación de la política pública, incorporar nuevos procesos y demás. Y en estos temas de igualdad, cuanto más aliadas y aliados tengamos en el proceso, mejor. Porque, como es una herramienta de transversalización, lo que queremos es estar en todos los ámbitos de la administración pública local, ¿no?, y poder realmente llevar esa visión conceptual aterrizarla en cada uno de los espacios donde la gente tiene que tomar decisiones. Bueno, se sumaron ahora, en este momento, hay 85 planes departamentales que hacen presupuesto dentro del ayuntamiento y de ellos, 24 planes se sumaron el año pasado a identificar impacto de género muy variado, ¿eh? Hay algunos que muy bien y hay otros que muy bien. Es un proceso y hay que ir acompañándoles poco a poco. La metodología que aplicamos es muy simple. Cada negociado, cada departamento tiene que definir si su línea presupuestaria tiene un impacto de género que puede ser un gasto o una inversión con impacto de género directo o un gasto o una inversión con impacto indirecto o es un gasto o una inversión con impacto no identificable. ¿Qué significa que sea con impacto directo? Que contribuye directamente a la igualdad. Esa acción, esa línea presupuestaria con un presupuesto asignado contribuye directamente a que haya a modificar esas causas y esos efectos de la desigualdad de género en la que vivimos actualmente. Y lo clasificamos en tres ámbitos. Un ámbito es el focalizado en mujeres que lo que se espera si tú clasificas en ese ámbito es que vas a cerrar brechas de desigualdad de las mujeres frente a los hombres que vas a promover esa autonomía de las mujeres con la acción que tú has decidido llevar a cabo o que vas a generar oportunidades de cambio. Otra posibilidad es que te centres en la de corresponsabilidad en el cuidado y sostenibilidad de la vida. Como es un peso social la reproducción social desde este planteamiento que yo os traigo entonces el ayuntamiento tiene que definir líneas de acción medidas específicas para involucrar a mujeres y hombres en la reproducción social de la vida y el cuidado y que ambos nos podamos incorporar de la misma manera para que las mujeres y los hombres tengamos acceso a las mismas oportunidades. Si las mujeres seguimos encargándonos de esa reproducción social seguiremos no teniendo acceso a otros espacios como puede ser el ámbito político el ámbito económico el ámbito educativo etcétera entonces para garantizar que ese acceso es posible la administración pública tiene que poner medidas específicas o generar condiciones materiales y culturales para una mejor distribución de esas cargas y de esas responsabilidades que nos lleva en ser sostenedoras del cuidado de la vida. Otro de los ámbitos en los que también se clasifica el impacto directo es la cultura de la igualdad y lo que hace precisamente es ir a la base a modificar esos valores esas creencias esos patrones de comportamiento que reproducen discriminaciones del género y que son fundamentales para ese cambio cultural que hace que todos los temas de igualdad se puedan ir. Si no movemos esa base los temas de igualdad se siguen quedando en el espacio específico de los espacios de igualdad del servicio de igualdad pero no conseguimos transversalidad. El cambio cultural hacia la igualdad es el cambio que hace la posibilidad de seguir caminando por este proceso. También favorece el cambio institucional a favor de la igualdad entonces ahí estaría normativas y todo aquello que puede ayudarnos a remover esa estructura desigual de poder de hombres y mujeres y que facilite el acceso de las mujeres a otros ámbitos. Y también garantiza la transversalidad de género. El impacto indirecto lo que hace es que es una línea presupuestaria más amplia pero dentro de esa línea presupuestaria sí que se van a hacer acciones a favor de la igualdad o que va a tener impacto sobre la igualdad pero no el monto total presupuestario está destinado a ese a favor de la igualdad pero sí que va a tener una implicación. Y entonces aquí puede ser que vayan a hacer un como pasó por ejemplo en Castellón que vayan a tener que definir el plan de ordenamiento territorial y dentro de ese presupuesto de ese plan dediquen una cantidad a hacer un informe de impacto de género. Pues eso sería un impacto indirecto porque ese estudio que van a hacer va a tener un impacto real sobre la vida de hombres y mujeres y luego da la posibilidad de aplicarse. O también que puede promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo que se espera generar. Si tú dentro de tu pliego pones una cláusula social en la que dices que se favorecerá a las empresas que en profesiones tradicionalmente masculinizadas tengan contratadas a X mujeres. O sea, hay múltiples formas de favorecer la igualdad pero está en un ámbito presupuestario digamos más amplio. O otra que es la de tener que implementar mandatos municipales. Si tú en tu municipio has dicho que el lenguaje inclusivo es algo que se va a aplicar tienes que también favorecer que eso esté incorporado dentro de ti. Si tú estás acostumbrado a hacer tus pliegos con un lenguaje disque supuestamente neutro que de neutro no tiene nada porque es un masculino genérico en el que las mujeres no estamos incluidas ni representadas y lo que hace es excluirnos de un ámbito de que es la subjetividad y la representatividad ¿no? Que es muy importante para que las mujeres podamos acceder a otros espacios donde tradicionalmente no hemos estado pues entonces eso también es favorecer eso también será clasificado con impacto indirecto y para no alargarme mucho más y el impacto no identificable lo que es es que actualmente no tenemos datos para poder identificar si esa línea presupuestaria esa medida esa acción tiene impacto de género que lo tiene ¿no? Pero no tenemos la posibilidad de poderlo medir por lo que decía ella porque a veces el coste-beneficio que tiene poder identificar ciertas acciones es mayor que el de la posibilidad que tienes en tu negocio en tu departamento de poder tener datos ¿no? Entonces ahí no nos queda de otra que no identificarlo pero siempre teniendo en cuenta que eso no significa que no tenga impacto de género impacto de género tiene pero hasta la fecha no lo podemos medir y me queda para dar los malos bueno en todo esto que parece muy bonito y que diréis joder que bien que avance tal pues lo que nos queda es muchísimo camino por recorrer ¿no? porque este sería como nuestra necesidad de sinergia en este proceso que es involucrar al ámbito político al ámbito técnico a todos los negociados del ayuntamiento para que incorporen esta mirada de género dentro de su presupuesto ¿no? y todo ello bajo el paraguas del tercer plan de igualdad porque los presupuestos lo que van a hacer es facilitar que luego se tomen medidas dentro de ese plan de igualdad que vayan enlazadas con un presupuesto que es fundamental para que realmente ese cambio se pueda conseguir pero tenemos muchos pasos que dar para poder mejorar porque como todas que trabajemos en igualdad dentro de un ámbito específico sabemos hay muchas reticencias a incorporar no los temas de igualdad pero si la transversalidad o sea que haya un área específica para que lleve igualdad no pasa eso está bien claro que sí pero que tú como igualdad te quieras meter en otros ámbitos donde tradicionalmente en un estado común en este caso es el ámbito presupuestario económico eso ya tiene su reticencia o que quieras incorporarlo en las inversiones o en los pliegos ahí ya se mira de manera muy diferente entonces tenemos que seguir avanzando y dando pasos hacia ellos pero necesitamos para eso datos necesitamos diagnósticos necesitamos indicadores de género nosotros ahora hemos hecho un proceso de incorporar indicadores de género dentro de todo el proceso de los presupuestos con enfoque de género y os debo decir que el resultado ha sido bastante desalentador por así decirlo ¿no? porque si hay una multa de seguimiento y la evaluación en realidad general querer incorporarse con los temas de igualdad pues ya es vamos pero era la excusa realmente para que los negociados y los responsables de los negociados se dieran cuenta de que las acciones que hacemos las tenemos que evaluar llegan en género o no llegan en género esto es un tema de transparencia de rendición de cuentas de tener esa responsabilidad como servidores y servidoras públicas de que nuestro actuar tiene unas consecuencias y esas consecuencias se tienen que valorar se tienen que poner sobre la mesa y para poder mejorar tenemos que evaluarlo ¿no? y estar en un proceso de mejora por así decirlo constantemente y también decir que uno de los puntos que es fundamental para que este proceso de presupuestación con enfoque de género continúe en el tiempo independientemente de que gobierno sea el que esté en el consistorio en cada momento es involucrar a ciudadanía y a las organizaciones sociales en este caso feministas ¿no? y de mujeres pero no solo porque los temas de igualdad son temas que nos tocan a todas y a todos y en el movimiento feminista lo que queremos es mejorar la vida de personas de hombres y mujeres no solo reivindicar poder llegar a esa igualdad las mujeres sino que todas y todos vivamos en un mundo mejor en el que haya cabida para todas las personas y por aquí lo dejo no sé si antes de pasar ya más a la segunda parte ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? yo sí tengo una pregunta como dices es muy bonito pero yo entiendo que los ayuntamientos no suelen contar con presupuestos limitados los recursos que pueden destinar los ayuntamientos por menos en el caso concreto del municipio donde yo resido pues son una cuenta totalmente embargada con unos riesgos exagerados y creo que eso es bastante habitual en todo esto lo que yo quiero saber tengo curiosidad ¿sabéis más o menos cuántos municipios puede haber ahora mismo como el de Castellón que lleven a cabo este tipo de traslados traslados de presupuestos y lo que me interesa también saber es si a nivel autonómico y estatal esto sería trasladable ya que entiendo que la elaboración de un presupuesto de una ciudad o de una ciudad es mucho más sencillo que la elaboración de unos presupuestos estatales entonces si esto se podría trasladar a la mitad autonómico y estatal o hay otro tipo de mecanismo con la medida de ampliarse para que esto de verdad tenga un efecto sobre la vida de todas las ciudades y ciudades Mira, los presupuestos con enfoque de género en España ahora en este momento que yo conozca o sea, las experiencias ha habido varias pero el problema es que no se han mantenido en el tiempo que han sido muy fluctuantes de cierta manera porque lo que os decía depende mucho de la voluntad política del gobierno de turno que esté en el poder en ese momento entonces en este momento Madrid está haciendo presupuestos con enfoque de género Barcelona también Valencia está incorporándose al proceso todavía no ha definido una metodología como tenemos en los otros municipios para poderla aplicar pero hay algún otro ayuntamiento que yo ahora no me acuerdo de de Cataluña que no me acuerdo de San Luis o de no me acuerdo pero sí que hay algunos otros municipios más pequeños digo porque Madrid y Barcelona sabemos que son o sea son ciudades muchísimo más grandes pero a nivel pequeño sí que hay Bilbao por ejemplo también está llevando un proceso de presupuestación de manera eso muy alternativa ¿no? o sea muy alternativa que no ha sido como muy continuado pero vamos hay muchas experiencias pero no están siendo lo más exitoso que digamos en este momento Madrid y Barcelona son las que y nosotros ¿no? porque llevamos desde el 2016 y se ha mantenido el proceso pero el problema que tenemos es que como dices tú pues la voluntad política se refleja en el presupuesto y lamentablemente cuando hay problemas de recortes lo primero que se recorta son los presupuestos públicos o sea las áreas de igualdad de cierta manera entonces trabajar en presupuestos públicos en presupuestos con el pobre de género perdón no significa que tú necesitas un presupuesto mayor ¿no? lo único que se necesita es que mires de otra manera el presupuesto que tú tienes poco bien o mal que hagas una labor de análisis con los datos ¿no? y las herramientas que nos ha dado de cierta manera Caterina para mirar que las necesidades de hombres y mujeres son totalmente diferenciadas en un espacio y en una ciudad ¿no? entonces que lo puedas hacer participativo sería ideal para poder preguntar a hombres y mujeres del municipio queremos hacer aquí un parque tú como lo quieres tú que precisas en lugar de dedicar dinero a hacer un polideportivo o un estadio de fútbol o cosas así de infraestructura ¿no? que son lo que más venden políticamente porque se visualizan lo deja a otra parte de la población que son mujeres niñas, niños, etcétera no, ancianos, papás, etcétera fuera de esa posibilidad de disfrutar de los recursos y el acceso a ellos de manera diferenciada que yo me lío mucho en el ámbito autonómico y estatal hay dos experiencias que han tenido como mucho peso que ha sido la de la Junta de Andalucía que la siguen llevando a cabo con una metodología específica que se llama las tres R's o sea, ellos lo que hacen es mirar la representatividad mirar los recursos y mirar el cambio de roles y estereotipos o sea, hay muchas metodologías yo os he contado la que en el caso del Ayuntamiento de Castellón se pudo llevar a cabo porque gestión económica vio que la I, la D y la NI era fácil de incorporar dentro de su programa digamos presupuestario donde salía y luego solo tienen que picar y todo te sale la I todo te sale la I y todo te sale la NE entonces hay que o sea, las metodologías no valen para todo sino que es una manera de poder ver en tu contexto si a ti te sirve no te sirve y cómo te haces entonces a nivel autonómico el País Vasco también tiene experiencia en presupuestos con enfoque de género así como la Junta de Andalucía que yo conozca y la Junta de Andalucía lo tiene mucho más desarrollado han desarrollado muchísima información para ayudar a aplicar la metodología para sacar por ejemplo indicadores de género que es fundamental para poder medir porque yo es lo que os digo yo solo sé la I y la D en el caso de Castellón pero necesito ir más allá del dato presupuestario de esa cifra que me da cuánto impacto directo dedica el ayuntamiento a esto hay que avanzar entonces los indicadores de género son fundamentales para ello pero tienes que tener una cultura de la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas para poderlos encauzar e incorporar o sea si hay entonces cada ayuntamiento verá si hace memorias anuales por departamentos si hace distintas cosas para poderlo aplicar a tu contexto y a todo eso pero no es que necesites más dinero para si necesitas una persona especializada que te sepa ver de acuerdo al contexto en el que tú estás cuál es la mejor metodología para utilizar e incorporar este tema y yo sí que creo también que necesitáis tener detrás y de respaldo un plan de igualdad de oportunidades porque es lo que te avala de cierta manera esas medidas de cierta manera y facilita es un ente roto como de bola de nieve que hace la posibilidad de que el dinero vaya enlazado con medidas específicas que favorezca la igualdad y a nivel estatal pues no hay mucha experiencia sin que yo estoy en un en la red de municipios y provincias español ha creado este año a petición de los ayuntamientos que hemos estado involucrados en presupuestos pero también a raíz que hubo con el pacto de estado contra la violencia de género de pedir que se cree un grupo específico de presupuestos con enfoque de género y se creó en julio entonces se está trabajando a nivel municipal en un espacio que se involucra a todos los municipios a nivel estatal para meterlo y ahí una de las peticiones que tuvimos que no sé si se llevará a cabo es que el Ministerio de Igualdad actual cree un área específica para trabajar presupuestos con enfoque de género que dé también esa base conceptual y de estudio de creación de herramientas de facilitación de poder tener muchísimo más análisis para poder aplicarlo desde un espacio más estatal digamos de cierta manera nosotras en Castellón queremos aplicar por ejemplo el presupuesto con enfoque de género al ingreso porque como veis ahora solo está aplicado al gasto y el ingreso es fundamental para como las mujeres y los hombres aportamos al erario público de cierta manera y no hay herramientas que se hayan llevado a cabo para ello entonces estás en un terreno como de mucha innovación hay todo por hacer de cierta manera entonces el Ayuntamiento de Barcelona también está en ese proceso y ellos sí que han hecho un análisis de los bienes públicos de como se presupuesta desde el enfoque de género bienes públicos pero bueno por ejemplo en nuestro caso como ejemplo voy a acabar porque me lío mucho lo que se ha visto es que el 60% o el 65% o el 70% no me acuerdo exactamente bien la cifra de las mujeres somos las que pagamos las tasas de exámenes para procesos selectivos del municipio de Castellón y entonces una medida que ha tomado la Concejalía de Igualdad ha sido decir pues vamos a bajar toda esa cuota que tú tienes que pagar porque afecta directamente a las mujeres porque son las que más se están presentando a los procesos selectivos entonces es una medida que la tomas gracias a que tienes un análisis de género de algo muy específico como es un ingreso público entonces se pueden hacer muchísimas cosas pero hay que tener voluntad capacidad y poder empezar un proceso poco a poco había aquí otra pregunta pero muy rápido porque no sé si es exactamente una pregunta si no me cortáis y me caigo os cuento igual la segunda parte pues igual en realidad en realidad una pregunta y una respuesta porque en Zaragoza creamos en 2010 la Oficina de 3 la Salida de Igualdad sin contactar con una funcionaria que la dirige que venía de la cultura del feminismo y de la igualdad y ella funcionaría entonces creamos ese puesto de trabajo en la República y toda política presupuestaria y no se somete a esa oficina está compuesta por esta directora y una administrativa y uno o dos miembros de cada una de las áreas del Ayuntamiento en Economía y Cultura mandamos de Economía y de Cultura y de Turismo los presupuestos se someten antes y después y durante de la negociación con los grupos nos la tumban siempre pero lo hacemos a esa oficina y analizamos el número el papel los espacios y los programas es decir qué número de mujeres afectadas y cómo se venían mejoradas qué papel juegan las mujeres en esos proyectos en qué espacios se ven afectadas y qué programas y eso ha cambiado radicalmente la política cultural y la política deportiva por ejemplo además de la más obvia que es el empleo porque ha generado presupuestos específicos deportivos para niñas y espacios deportivos como ejemplo nuevos diseños en los espacios escolares y en los espacios deportivos de la ciudad no sólo futbolísticos a partir de este trabajo de la oficina y ha generado cero euros de gasto no sé si eso así te parecería bien es la respuesta y la pregunta es eso te parece un modelo porque no tengo un euro para gastarme un modelo posible un modelo de presupuestos con algo de género es mirar el presupuesto desde dentro o sea de una manera más integral el tema es que puedes institucionalizar es obligatorio claro si tú tienes ese modelo institucionalizado y tiene como todo un respaldo digamos por el ente de consistorio de cierta manera claro que sí es válido cada una cada institución cada ayuntamiento tendrá que buscar la manera en la que aplicar los presupuestos con enfoque de género el tema es si luego eso que tú analices desde transversalidad eso qué implicación tiene para el ámbito que está analizando de cierta manera porque en nuestro caso yo lo único que hago es acompañar pero quien decide si es I o D es el negociado de cultura el de educación hasta la fecha ya habéis visto que de 85 sólo han sido 24 o sea no son muchos los que se han incorporado ahí y de todo su presupuesto no es mucho lo que analizan eh yo aquí tengo los resultados es el 11% del presupuesto del ayuntamiento lo que está incorporado en este modelo de presupuestos con enfoque de género o sea que no es mucho y bueno pero ha habido una variación yo aquí lo que hago es comparar el del primer año con el del segundo entonces ya vemos que el tener una persona que acompañe hace que tú como le digas o esta línea presupuestaria que vas a hacer aquí una remodelación de la acera no sé qué no te parecería que pueda tener enfoque de género no pero si son infraestructuras si yo sólo voy a cambiar una acera sí pero mira si ya tienes en cuenta que tienes que poner un banco para que las personas mayores se puedan sentar porque hay un supermercado cerca etcétera etcétera si tú les vas adaptando herramientas de cierta manera para que ellos vayan viendo que esa acción que van a hacer si la miran de otra manera cuando la aplican sí que tiene un impacto de género ayuda a que ese presupuesto sea identificado aquí de cierta manera por eso digo que es muy importante que el presupuesto vaya lanzado con medidas el etiquetado no te dice nada si luego en la aplicación no está de cierta manera y nosotros el reto que tenemos es el seguimiento y la evaluación de esas medidas que ahí es donde te pegas con el escollo de que como no hay cultura para evaluar pues te dicen uy no estoy yo y entonces puede ser que en este año que hemos empezado con los indicadores esta gráfica se revierta y el año que viene lo presente y diga joder pues ahora nadie quiere decir que tal impacto de género porque ya les hemos incorporado en que hacer esto significa que tienes que evaluarlo entonces puede ser que ahí se pierda un poco lo que es el lo que se espera de ello pero bueno vale tenemos 15 minutos y la propuesta que tenemos es un poco desde viendo las políticas públicas que hemos visto metodologías más digamos más que el marco de la metodología y luego una de las prácticas que puede ser en el presupuesto entonces queríamos abrir un poco y ver cómo desde cada uno desde el lugar en el que estamos cómo podemos fomentar municipios y realidades desde una economía feminista entonces no sé si era un poco también para recoger las propuestas que deberíamos poder llevar bueno no sé si una carta de propuestas de estas jornadas pero no sé si yo no sé si entra pero quería hacer una una aportación sobre las políticas de género en temas de movilidad no sé si es decir a la hora de ver la movilidad realmente el dominio del automóvil privado o sea la prioridad que se le da a los privados en las ciudades en las ciudades en las ciudades entonces si vemos lo que te da acceso a un automóvil es la posición un cargo de conducir hay una cierta diferencia que por supuesto estas diferencias han ido acortando entre hombres y mujeres no es decir me parece que es el 57 o 50% de los hombres tienen cargo de conducir mientras que solamente el 40 y tantos por ciento de las mujeres yo me vuelvo a exactamente es decir que hay una diferencia de menos de 10 puntos entre hombres y mujeres otro criterio pues es ver cuáles son las familias que tienen que tienen que tienen coche un tercio de las familias no tienen coche entre el otro dos tercios que tienen la mayoría lo que tienen es un solo coche y generalmente este coche está en manos de o sea que utiliza es decir es el mundo de las familias que utiliza pues generalmente para ir a trabajar claro cuando se le da prioridad a un coche digamos que aquellos que no tienen coche que sería pues eso un porcentaje de la población mundial que todos los niños la gente mayor la mujer y toda la gente que no tiene que hacer conducir etcétera ¿no? o que no tiene dinero para comprarse ¿no? digamos que su movilidad se ve perjudicada es decir que le das prioridad en la calle en la calle están dedicados al coche si aquellos que no tienen coche por decir así se han introducido en la calle ¿no? es decir su movilidad se ve limitada si coges el autobús el autobús se puede atascar tardes un montón porque hay atasco etcétera ¿no? entonces el otro tema que que habría que tener en cuenta en el tema este de las de la movilidad de las mujeres es que generalmente la movilidad de las mujeres y de los hombres es muy diferente de la ciudad generalmente los hombres realizan una movilidad que se llama pendular es decir va para trabajo y vuelve a casa ¿no? sin embargo la movilidad de las mujeres y eso depende de lo que cofeminismo llamamos las tareas de cuidado y de mantenimiento de la vida ¿no? que es que generalmente se realizan las mujeres y así lo realizan todas las mujeres entonces su movilidad está hecha mucho más en red es decir si trabajas vas al trabajo pero dicen bueno y luego antes aprovecho y llevo a los niños al colegio y después cuando salga tengo que ir a comprar al súper o tengo que ir a llevar a mi madre al médico y entonces cada vez que sales de casa pues es para ir haciendo un motivo de todas las series de tareas que las mujeres tenemos que incorporar ¿no? entonces claro tal como está organizada la movilidad es decir en un principio cuando pudimos acceder al automóvil ¿no? pues mira que bien que puedes hacer las cosas pero en un área retrovolucitana extensa y las ciudades cada vez tienden más a eso ¿no? donde los servicios o las funciones están separadas es decir aquí está el supermercado aquí o un supermercado un área comercial aquí lo que hay es el área industrial ¿no? la polígona industrial allí está la universidad aquí hay zonas que son digamos de casa o sea por decir así donde se vive pero que no tienen más cosas es decir un área metropolitana de ese tipo lo que te obliga es hacer cada vez más viajes y por cada una de las cosas que vas a coger tienes que comer y tener mucho y digamos el recorrer cada vez más es decir que el acceso al automóvil que no se jugaba en una posición de igualdad con respecto a los hombres no a la hora de nutriciarlo lo que te hace es que cada vez tengas que recorrer más kilómetros y emplear más tiempo para poder hacer las tareas que antes que antes se hacía de esa forma en conclusión es decir el planteamiento que nosotros hacemos desde la ecología de que lo que hay que hacer en las políticas públicas y movilidades es crear tus alumnos es decir la habilidad de que cada uno de los barrios sean ciudades que sean diversas o sea que sean compactas y tú puedas realizar las cosas andando es decir porque lo mejor es que puedas hacerlo andando es decir no es lo mismo llegar y parar en la tienda de la ejida para comprar lo que sea y subir a casa que tener que mover el coche en un sitio para otro entonces que las políticas haya que favorecer precisamente eso ¿no? poder ir andando cómodamente en el barrio y que entonces que haya las suficientes tiendas y servicios etc. para que lo puedas hacer ahí que digamos favorece también a las mujeres favorece a un conjunto de la población porque también favorece que los niños puedan salir a la calle a jugar si no hay tanto coche etc. ¿no? entonces bueno desde un enfoque por decir así ecofeminista la creación del carril la apuesta por el transporte perinado o el bici digamos la limitación del vehículo privado dentro de la ciudad yo creo que es o sea no es una cuestión de presupuestos sino de apostar por un tipo de modulidad ¿no? aquí hay una experiencia en los países nórdicos que no sé si habéis visto el vídeo que lo explica muy bien cómo se realizó el enfoque de género en el sistema precisamente en el que estabas comentando analizaron quién usaba el vehículo y cómo lo usaban y claro cuando caía una nevada los servicios de limpieza se dieron cuenta que si lo primero se limpia son las carreteras el que sale beneficiado normalmente es el hombre y los peatones personas mejores las personas mayores los niños y las niñas eran los que tenían más problemas entonces decidieron analizarlo simplemente por ponerse lo que llamamos siempre las gafas feministas se dieron cuenta que entonces lo que tienen que hacer primero es limpiar las aceras de nieve para que todas las personas tuvieran acceso a la colegia los médicos y las personas más tienen menos acceso al vehículo y luego comentabas tú por ejemplo el uso de la ciudad es muy importante el enfoque feminista que se está dando al tema de la arquitectura al urbanismo al urbanismo porque por ejemplo están lo que tradicionalmente se llama la ciudad de dormitorio es muy curioso porque hay una mujer que irán a dormir los hombres pero ahí vivían y viven las mujeres sus hijos y las personas mayores entonces es muy curioso que se llame ciudad de dormitorio porque van a dormir nada más que los hombres después de venir a trabajar y ir a una capital y entonces crear en esos núcleos lo que te estás comentando que tengan acceso a todos los servicios porque las que viven ahí realmente las que hacen vida son las mujeres las personas mayores y las hijos simplemente por ponerse las gafas y verlo y es lo que te aporta el enfoque de género en el enfoque feminista ¿Alguna experiencia más? que... y al libro de lo que comentabas también no sé si hay diferentes experiencias en ese sentido porque sí que me parecía estar pensando el rato claro y cómo hacemos que estos lo veamos como necesidad que no sea pues ahora sí pero ahora no sino ese reto no sé si comunicativo o de llevar de empezar con pequeñas prácticas para para poner encima de la mesa mira esto lo que cambia o no sé no sé si hay diferentes experiencias de cómo ir comentando esto o si vosotras también tenéis un poco yo creo que tenéis un poco el compromiso personal que vas adquiriendo y sobre todo el conocimiento el conocer experiencia a mí me parecen estos espacios son muy interesantes porque te sirven para conocer y darte cuenta de cosas que a lo mejor no nos damos cuenta por ejemplo el tema de la salud que venimos siempre y todas las pruebas médicas se hacían a través de los grupos de pruebas de hombres entonces nuestros medicamentos lo que nos tomamos mujeres y hombres están testados en hombres no en testados en mujeres ahora se está empezando a trabajar el enfoque de género pero hasta que no te lo dicen nosotros pensábamos el infarto ¿no? el parto de corazón teníamos unos síntomas y todas las mujeres claro la mayoría de las mujeres mucho más número de mujeres mueren por el infarto de corazón porque no nos dan los mismos síntomas que los hombres y claro hasta que no lo lees o hasta que no te lo dicen ni siquiera te das cuenta en la facultad de medicina no se estudia el enfoque de género de ninguna enfermedad y por eso están invisibilizadas un montón de enfermedades que son típicamente de enfermedades femeninas como la endometriosis o la fibromialgia y cuando tú vas al médico va un hombre y te dicen me pasa esto, esto y esto y te hacen pruebas, pruebas, pruebas nosotros vamos y la mayoría de las veces a mí me ha ocurrido y estamos en el siglo XXI me dicen que es psicosomático y yo no, pues nada será psicosomático todo es psicosomático y le voy a contar una cosa a nivel de lo que yo soy de profesión abogada pero mi marido es abogado también, vale hace poco voy a contar dos porque hace poco hay una asociación que se llama Aprender Jugando que es para la ciencia cognitiva ¿vale? te ponen una platita de cuentas te hacen una foto y tal pues nosotros hay una platita que ponía abogados y digo es que estoy en un despacho de abogados y abogadas y nosotros estoy en el tema de la accesibilidad vamos a ver esa es una pero lo que yo os voy a contar inicialmente mi marido y yo hemos tenido un hijo bueno, hace 6 años yo no tuve baja de maternidad yo me iba a un juicio con mi niño de bajo brazo recién nacido porque ni siquiera viene contemplado que sea causa de suspensión de un juicio en la maternidad porque los abogados son hombres no somos mujeres de hecho yo tenía un juicio 3 días después de nacer mi hijo no me lo suspendieron sé que lo pude haber ocurrido ¿vale? porque sí que hay jurisprudencia que dice que que tengo que suspendértelo pues no me lo suspendieron en el despido digo, no voy a fastidiar a esta mujer tenerla 2 años aquí pleiteando para repetir el juicio tal, tal, tal que me fui con el niño y ya lo curioso de todo fue que mi marido tuvo derecho a 15 días de baja de paternidad porque él es autónomo pero como yo solo soy muy buenista de la abogacía pues no tuve entonces para que veáis que hay profesiones que hay profesiones como las buenas todas pero la mía es que ni siquiera contemplan que haya abogadas y somos pues a lo mejor el 70% o 80% y la facultad de derecho así que pero hasta que no te pasa hasta que no me cuentes casi siempre estamos en sala mujeres la fiscal la fiscal la fiscal soy abogada también y una de mis compañeras ya los encontraba bien y dijo mira este juicio estaba en la audiencia además es mejor que lo suspendáis porque yo ya no lo encuentro bien porque no sé qué bueno es que rompió agua en el juicio porque ya lo estaba avisando y no hubo manera de que ni el secretario judicial ni nadie cambiase la fiesta y tuvo que ir y ya se encontraba mal por eso pero que rompió agua allí y lo cuenta siempre como una barbaridad pero que luego tampoco tenemos o sea después no tenemos absolutamente ningún derecho ¿y no habido ninguna repercusión? no ¿a partir de ahí? no, ninguna ninguna ni todavía sigue como dice ella si eres autónoma vale pero o sea automáticos pagando pero si estamos en la autoridad de la abogacía como nosotros que no nos tenemos absolutamente cubiertos nada lo que te pase es que no ni seguridad social para parir eh cuidado eh ni seguridad social para parir ni seguridad social para parir y sin embargo los hombres es increíble es que nos tratan o sea nos tratan igual que a ellos cuando solo tenemos otra otras necesidades que no existimos directamente no existimos ni siquiera para una asociación que se dedica a la accesibilidad cognitiva no existimos no somos abogados quedan tres minutillos para las dos entonces igual podemos eh hacer un pequeño resumen y si alguien tiene alguna propuesta más que luego lo quieren lanzar para que tengamos así recogido de las jornadas de hoy pues y si no ya cerramos con esto se parece vale Hemos intentado más o menos resumir aquí a huele a pluma todo el contenido, no es fácil tampoco, y menos en este. Entonces, básicamente, por las dos perspectivas de lo que hemos comentado, he reseñado la importancia del día en serio. Para generar un diagnóstico no se puede implementar un presupuesto sin tener una visión global de lo que acontece en tu territorio, en este caso, las diferentes herramientas para análisis, en este caso, bueno, como supongo que se tendrá acceso además a los Powerpoint y demás, no habría ningún problema para él, los diseños del objetivo y de importancia de las alternativas, haciendo especiales énfasis en los indicadores, en la generación de estos, porque si no es difícil el paso posterior, que es reconocer las desigualdades y hacer una evaluación política, de las políticas públicas, que en este caso, además, es de especie de importancia, las dos las han recalcado para generar, a su vez, una cultura política. Y a raíz de esto, generar unos presupuestos y, a su vez, también evaluarlos, nos acaba generando una visibilización del compromiso político. Y una importancia de la transparencia, por supuesto, interrelacionada con esta evaluación, porque a raíz de esta es lo que se puede hacer una auténtica visión de la ejecución de estos compromisos realmente. Para institucionalizar, finalmente, los modelos que muchas veces lo que hablamos que es lo más difícil y al final lo que acaba sentando, que es un poco lo que habéis desarrollado. Porque, al fin y al cabo, muchas veces, cuando se entra un nuevo municipio y lo veis, los que habéis contado las pequeñas experiencias, llegáis al municipio y encontráis con funcionarías muchas veces que son un poco ajenas a este tipo de circunstancias, que a lo mejor son más recelosos al cambio y esta institucionalización, al final, lo que hace es que simplemente, y al estar implementada, quizás la vuelta atrás sea mucho más difícil una vez que se llegan a cabo estos motivos. Entonces, uno de los grandes objetivos es institucionalizar estas cosas, ¿no? Con las diferentes metodologías que, dependiendo del contexto, se puedan llevar a cabo. No es un enfoque sobre cómo hacer este gasto. Es algo que hay que tener claro, que no valdría si no podemos gastar más en esto. Es un enfoque para realizar este gasto desde la perspectiva. Y que, por supuesto, los presupuestos nos pueden ser ajenas a la revolución social, a los accesos y a la movilidad. Están dando la importancia al urbanismo para tener acceso a los servicios dentro de un propio entorno. Sí, es un enfoque, pues tú. Sí, no, en ese caso de que no es que implique hacer gasto, lo que hace es que te da herramientas con diagnósticos, con una realidad concreta, para poder decidir si ese gasto que tú estás haciendo es el adecuado o no. Porque no es cuestión de que el gasto sea lo mismo, sino de que ese gasto igual tienes que hacer, destinarlo a otra cosa que no lo tenías planteado, o por qué no tenías un diagnóstico de género que te ha hecho ver que la necesidad esa no era la adecuada. No sé si lo digo para que no se piense que es que se va a seguir dejando la línea de igual manera, que no es eso, sino que te da herramientas para la toma de decisiones. O sea, los presupuestos son, con enfoque de género, es una herramienta de cambio, pero de cambio a favor de la realidad social en la que vivimos, de cierta manera. Por eso el diagnóstico y los indicadores son tan importantes. Y una cosa que sí que quiero incorporar es que el tema de la formación es fundamental. Sin formación nada de eso sería posible. Porque lo que vemos en los municipios, por lo menos yo, es que hay mucha reticencia a dedicar tiempo de trabajo a formación. En la propia administración, entonces, biásicamente... Si tú quieres aplicar presupuestos con enfoque de género o una política de igualdad transversal, tienes que formar antes a las personas que la van a aplicar y que lo van a tener que analizar. Porque si no les forman no van a entender ni de qué estás hablando, ni van a ver ese diagnóstico de género con una mirada más integral, ni cómo aplicarlo, etc. Cuando se dan cuenta realmente de que hay dos líneas de diferencia. Eso es. Entonces, la formación es clave para poder aplicar políticas de igualdad. Sea de presupuestos, sea de un plan de igualdad, sea de lo que sea. Y no, vamos a ver, incorporar en el gasto el ingreso, que es un enfoque interesante que no tenemos nunca en cuenta. Para mí. Lo vemos, la importancia. Hacer análisis de género para los ingresos del 2019. Gracias. Pues si no, no sé si hay alguna persona más. Si no, muchas gracias a todos. Y nada, pues vamos a comer. Gracias.